¿Por qué no hay estrategia para atender a las mujeres? ¿Qué significa que Amnistía Internacional esté señalando a México y al gobierno? Es muy delicado. Normalmente los cambios en la política en esta administración han tenido que venir de fuera de la administración del presidente Trump, sin duda. Pero en este caso, Amnistía Internacional, con toda la fuerza que tiene, ha llamado la atención a raíz del tema de cómo se generó la sucesión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este tema creímos que nadie se iba a dar cuenta o que sería solamente casero. Ya traspasó. Nos han colocado, y lo voy a decir en plural, nos han colocado una banderilla de tal manera que nos están señalando como violadores del Estado de Derecho. Aún cuando algunos de mis colegas dicen que no hay Estado sin derecho, que no hay Estado chueco, porque si no tendríamos un problema. La verdad es que el énfasis del Estado de Derecho aquí significa que estamos perdiendo esta ruta. Esto es delicadísimo. Creo que los señalamientos que se han hecho por otros juristas, expertos en la materia, son graves. Se los están haciendo, los están diciendo, ahora vamos a tener un problema con los cambios que vienen. Doctor, ¿por qué nadie, ni en la oposición, ni en la sociedad civil, ni en la sociedad organizada, presentó una denuncia contra la ilegalidad e imposición de la señora Rosario Piedra? Esto es extraño porque los grupos que debieran de haberlo hecho, no solamente debieron haberse manifestado en contra en el Congreso, debieron de haber hecho los señalamientos. Había la intención, yo recuerdo, no prosperó, del PAN y del PRD, en particular ellos dos, de hacer ese señalamiento. Creo que no prosperó el acuerdo. Y entonces tuvimos un problema desde la votación inicial. El PRI aceptó, extrañamente, aprobó ese proyecto. Pero aquí lo que estamos viendo es que la oposición formal o la oposición institucional en este momento está caducando. No sabemos si está presentando una especie de programa para no verse rijosos o no confrontarse con el propio poder público en este momento, pero sí llama la atención. La oposición está muy desmejorada y la traemos realmente olvidada. Dígame, cada vez es más frecuente que medios internacionales, la prensa más influyente en el mundo, cuestiona al gobierno y en México, otra vez parece que no nos damos cuenta de lo que vienen a decirnos afuera. Me parece que ahí hay una fórmula un tanto cuanto extraña de autoritarismo y de temor que está infiltrando las estructuras de los medios de comunicación. No quisiera verlo de esa manera, pero los cambios en las distintas barras que ocurren en los canales televisivos, en las estaciones radiofónicas, en las estructuras de quienes escriben en los periódicos, e incluso hasta en los blogs, vamos a llamar más cerrados, pareciera ser que están bajo el escrutinio abierto del poder público actual y que quieren incidir exactamente en ello. El presidente lo dice cotidianamente, y los está señalando en sus conferencias mañaneras, tratando de señalar, este no está conmigo, este me señaló. Pero creo que eso no ayuda ni a la libertad de expresión y tampoco le ayuda a él, honestamente. Hemos regresado, como dijo un editorial del Wall Street Journal, al poder de un solo hombre en México. En el estilo personal, sí. La manera en que está concentrando poder, sí. La forma en que está tomando las decisiones, sí. Y aquel que no se adapta, emigra. El último caso que tenemos, y de verdad lastima, porque si hay algún acto de corrupción, pues se señala, se establece, pero se prueba, se da la evidencia y se mete al ministerio público o a los penales. No se discute solamente en una mañanera o en los medios de comunicación. El caso del Instituto de Neurología ha generado mucho ruido, porque pareciera ser que el acto es una especie de venganza por no haber aceptado una serie de decisiones que de alguna manera afectaban a la propia población que estaba atendida. Parece que no pasa nada, pero sí pasan cosas, doctor. Las Fuerzas Armadas, Marina y Sedena, no están conformes. ¿Qué significa este mensaje en el Día del Ejército de que han resistido las tentaciones? Es un poco esto que en alguna ocasión comentábamos en otro programa sobre esta relación amor-odio que el presidente trae. El presidente genera un discurso el 19 de febrero de exaltación y a favor del patriotismo y la defensa de los intereses de la nación. La lealtad. La lealtad. Todas estas virtudes propias de las Fuerzas Armadas y de pronto da un giro. No digo de 360 grados para caer al mismo lugar. No. Opuesto. 180 grados. Y empieza a sacar una interpretación de la historia. No quiero decir en términos extremos. Fuera de lugar. Pero la verdad, el discurso no se prestaba para ello. La fecha no se prestaba para ello. Y en ese momento empieza a señalar no son los de antes. no dieron parte del golpismo. No aceptaron el canto de las sirenas. Cuando, con todo respeto, ellos no estaban en esa discusión. Es un soliloquio presidencial en donde lo que ocurre es una especie de malabarismo retórico mal utilizado pretendiendo decirle ustedes estaban en esto pero no cayeron en la tentación. Entonces, yo los exonero. Con todo respeto, ¿cuál es el ambiente que hay ahí adentro? Usted conoce bien lo que pasa. Existe un ambiente, vamos a llamarlo así, de gran lealtad institucional, de mantener los valores a fondo. Pero también existe un ambiente de posiciones críticas. Posiciones críticas que tienen que ver con que los intereses de la nación, de México, los intereses que nos han mantenido durante, en el caso específico del ejército, 107 años, la marina menos, pero en la misma estructura, en donde yo creo que la posición, para llamarlo de una manera, de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea también, tiene una posición crítica. Están actuando. Son leales, son respetuosas, son institucionales, pero no sumisos. Pero en estos términos, me parece que ya no. No así. Estamos en una, en esta faceta, algo extraña del sistema monárquico, parlamentario, y para decirlo, el británico, la reina, reina, pero no gobierna. El presidente manda, pero no necesariamente tiene la obediencia de ese mando por las decisiones que se están tomando. Gracias por ver el video.